hola que tal amigos como estan? aqui Janiteko hoy vamos a hacer pruebas de balas contra obstaculos y vamos a probar que tan fuertes son los materiales que usamos en latinoamerica para construir casas hoy vamos a probar el concreto los blocos de concreto los voy a disparar con 4 diferentes calibres con el calibre 45, 10mm, el 223 y el 300 blackout que es un calibre 30 entonces lo que vamos a probar es que a ver si es verdad que las casas en latinoamerica debido a los materiales que usamos para construirlas ofrecen mas resistencia a las balas que en otros paises como estados unidos donde usan materiales como madera y como el cheer rock para construir casas vamos a ver que tan seguras son las casas en latinoamerica y pues espero que les guste el video ok so la primera va a ser la 45 la Glock me estoy riendo porque se me olvido la proteccion para mi oido mis oidos me toco improvisar y lo unico que encontré fueron balas de 9mm jajaja es lo bueno es tener las orejas grandes jajaja vamos a empezar con la 45 ok so aqui esta la bala del 45 aqui fue donde le pego hizo un hoyo bien bonito pero vamos a verla por arriba como pueden ver la la segunda pared no tiene ningun ningun daño asi considerable de ahi la bala esta aca asi termino la bala despues de pasar por la primera pared del concreto so parece que si si disparan con el 45 la casa estaria seguro por lo menos por el primer disparo claro que si te siguen disparando muchas mas veces eso seria un problema pero una bala perdida no seria problema vamos a verla de 10mm ok señores so aqui esta la prueba de la 10mm la voy a disparar con mi kimber 1911 la voy a disparar con mi kimber 1911 ok so aqui esta la del 10mm aqui esta la entradita un poquito mas pequeña que la del 45mm y el resultado parece ser igual aunque parece que le hizo un poquito mas de daño pero no es considerable pero no es considerable y aqui esta la bala solo a 10mm tambien solo pudo atravesar una una sola una sola parte del bloque vamos a ver vamos a ver que tal lo hacen los rifles ok amigos so esta va a ser la prueba del 223 estamos a 10 yardas como a 9 metros a ver que tal sale esta ok so aqui esta el del 223 le pegue un poquito abajo pero todavia esta adentro y basicamente aca la pared esta hasta de abajo donde pegó la bala aca y pues quiso salir como pueden ver quiso salir pero no pudo salir voy a tratar de pegarle otro arriba a ver si lo hace mejor ok so aqui esta la prueba la segunda prueba del 223 voy a tratar de pegárselo mas arriba a ver que tal sale y y y ok so aqui esta el resultado de la segunda prueba parece que ya lo habia debilitado la primera bala la debilitó y esta es la primera prueba la primera bala no esta es la la segunda bala esta caliente y esta fue la primera bala ahi so parece que pero la botella todavia esta intacta so no le hizo nada aca al galon de agua so vamos a tratar con la 300 blackout a ver si esta si lo puede este pasar de un solo disparo ok so como podemos ver el 300 blackout lo quebro todo aqui termino la bala se lo quebro entro aca y le pego aca y tuvo suficiente fuerza para quebrar todo el bloque pero no para hacerle nada a la botella la botella la botella de nuevo esta intacta osea parece de que si si las casas en nuestro país son mas fuertes pero solo pueden parar una bala o digamos unas cuantas balas porque ya construida la casa y uno encima de otro tal vez es mas fuerte pero un bloque normal solo puede detener una bala a la segunda bala se quebraria todo y pues el unico que alcanzo a romper a Dean solo fue el 300 blackout so parece que las pistolas tendrian que disparar varias veces los rifles tal vez dos veces so espero que te haya gustado el video gracias por verlo por verlo